No sé no, no estoy sufriendo Eres todo lo que adoro, eres el regalo que cayó en el cielo Quiero estar siempre a tu lado, a traerlo que te he enamorado Y no puedo crecerle, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobras La protagonista del ritmo de la historia, la que fuera más que siempre a dos a solas La que yo feliz y siempre está presente, digan para su tiempo y sobre un nacer Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mi salería Cuando estoy contigo no corren las horas, porque quieres todo lo que adoro Eres pocas palabras, la mejor de todas Oye José Lobán, dale, tíralo ahí Ay amor Cuida niño, allá va y suena La protagonista de mi nueva historia, la que fuera más que siempre a dos a solas La que yo feliz y siempre está presente, digan para su tiempo solo un contraseño Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque quieres todo lo que me adoro Eres tu casa, la mejor de todas Oye, dímalo papá, que va ahí Solo sin tu amor, perdido entre mi amor Lloro de tu traición, las promesas y mis tiritas se las dejó Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, eres mi culpa, eres mi culpa Por las pequeñas cuantas crentales, por tus amarrados Por el amor de mi vida, si no me amas Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, eres mi culpa, eres mi culpa Me emborracharé, me emborracharé, eres mi culpa, eres mi culpa Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, eres mi culpa, 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 eres mi Pasa y te quiero a mi vera Si me trataste como un juguete sucio y abandonado Si no comprendes que el amar es algo más que besarlo Te pido a todo aquel que el amor ha encontrado Que lo mío no sirva flor a flor que eso ya me he cansado Solo quería notar las noches con tu cara morena Y decirte que hay corazones que no llenan la tormenta A veces la vi yo y lloro y lloro pensando que pudo y no fue al final Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me hace sin nada Porque eres la lluvia que no has de mojar Sin ti no veía tales de historias Historias que nunca quise ver acabar Tanto la querida tanto que yo Por ella moriría y eso bien lo sabe Dios Ella es la dueña de mi inspiración Por la que yo sufro por la que yo sufro la busca de mi amor Por la que yo sufro la busca de mi amor Tanto la querida tanto que yo Por ella moriría y eso bien lo sabe Dios Ella es la dueña de mi inspiración Por la que yo sufro la busca de mi amor Santa Valla baila bachata Tanto la querida Muchas gracias 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 Gracias